Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 17 al 26 En aquellos días, el sumo sacerdote y todos los suyos que integran la secta de los aduceos, en un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó diciéndoles, Márchense y cuando lleguen al templo, expliquen al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos. Convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel y mandaron a prisión para que los trajesen. Fueron los guardias. No los encontraron en la cárcel y volvieron a informar diciendo, Hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad y a los sentinelas en pie a las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando, Miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 34 El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Contemplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Juan, el más joven de los apóstoles, el más cercano al corazón de Cristo, Aquel que conoció y penetró en los misterios del amor divino, en su evangelio, en el capítulo 3, versículos 16 y siguientes, nos hace afirmaciones que nos ponen a pensar. Meditemos en ellas. El amor de Dios por el mundo fue tan grande, tan absolutamente grande, que Él no impidió la entrega de su propio Hijo en cruz, de una manera tan ignominiosa, tan dolorosa y tan humillante, y todo, para que todos los que crean en ese crucificado tengan vida y tengan vida eterna. Realmente, el amor tiene siempre un sello, que es el sacrificio. Donde no hay sacrificio, no puede hablarse de auténtico amor. Amor y cruz son dos caras de la misma moneda, son dos rostros de la misma realidad. Uno ama en cruz, uno ama en sacrificio, y uno se sacrifica, uno se deja crucificar porque ama al ser amado, a la persona querida. La más grande prueba del amor de Dios estriba precisamente en esto, en la entrega de su Hijo único, para que todos los que creen en Él tengan vida abundante. Pero viene una segunda afirmación en el Evangelio de hoy, y es que Dios no mandó a Jesús al mundo para juzgar a nadie. De alguna manera, Él quiere por el contrario, lejos de juicios condenatorios, de señalamientos, Él quiere que el hombre, la humanidad, se salve a través de Jesús. De alguna manera nos da un indicativo, el que cree, el que recibe el mensaje de Jesús, no será juzgado. Y si se habla de un juicio, y sería como la tercera idea de este Evangelio, el juicio consiste precisamente en esto, en que vino Jesús como luz a la ceguera, a la oscuridad de los hombres, y no fue recibido. El hombre prefirió la oscuridad, la tiniebla, porque sus obras eran malas. Y es que en el fondo hay una constatación, cuando uno obra perversamente, uno no se acerca a la luz, para no verse acusado por las obras y por la sabiduría de la luz. En cambio, el que obre en la verdad, nada tiene que ocultar. Decimos corrientemente, el que nada debe, nada teme. Quedémonos pues con estas tres ideas centrales. La primera, el amor inquebrantable de Dios, que ha entregado su Hijo al mundo entero, para darnos la salvación si creemos en Él. La segunda afirmación, Jesús no ha venido a juzgarnos, a condenarnos, sino a salvarnos si lo recibimos en el corazón. Y la tercera afirmación, el juicio de Dios, más que juicio sobre nuestros actos, es juicio sobre nuestra fe o carencia, ausencia de fe, por no haber creído en el Hijo de Dios. Y porque en el fondo nuestras obras de oscuridad no quieren ser cuestionadas por la obra de luz que Jesús vino a traer al mundo. Pero hablemos de algo más humano, un poco menos teológico, menos especulativo, y es el tema de esa iglesia primitiva. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo 17, que la liturgia de la iglesia nos presenta hoy en la primera lectura, nos muestra el encarcelamiento de Pedro y sus compañeros, por parte de los saduceos, quienes llenos de envidia metieron en la cárcel a los apóstoles. Pero miren lo bonito, nos dice este texto de la primera lectura, que en la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la celda y lo sacó afuera diciéndoles, a los apóstoles, vayan al templo y expliquen allí al pueblo íntegramente este modo de vivir nuevo, esta vida nueva del Espíritu que nos ha traído el resucitado. Nos dice luego el texto que ha llegado al sumo sacerdote, a los de su partido, que están reunidos en pleno, la noticia de que ellos estaban presos, y cuando los han mandado llamar, los guardias que van a buscarlos a la celda, no los encuentran, están sorprendidos, no saben qué ha pasado, están atónitos. Simplemente uno de ellos avisa, los hemos visto en el templo predicar. El sumo sacerdote y el sanerín judío, formado por la oligarquía, por los notables de la ciudad de Jerusalén, van nuevamente a prenderlos, pero lo hacen suavemente sin emplear la fuerza, la violencia, por miedo a que el pueblo los apedree. Miramos claramente en esta sencilla narrativa, cómo, de alguna forma, los apóstoles siempre se vieron cuidados, guiados y sobre todo protegidos por Dios. Si tú, querido amigo, obras rectamente, siéntete también como Pedro y sus compañeros apóstoles, cuidado, guiado y protegido por Dios. No tengan miedo de autoridades perversas, no tengan miedo de poderes del mal. Créeme que si uno obra rectamente, Dios lo sostiene y Dios lo cuida. Algo que no parecía fácil de vencer el encarcelamiento, y nos dice el texto, el ángel del Señor les abrió las puertas de la celda y los sacó fuera. Veremos luego nuevas aprehensiones, nuevas capturas, nuevos momentos en que ellos son prisioneros, los apóstoles, pero ellos entenderán que es el precio que tienen que pagar por vivir y anunciar esa vida nueva del resucitado, y por despertar suspicacias, envidias y contradicciones en aquellas autoridades políticos-religiosas que vivían tan humanamente. Hoy, digámosle al Señor que nos ayuda a vencer los falsos respetos humanos, que aunque veamos injusticias, por comodidad podemos callar y silenciarnos, pero en el Evangelio debemos de hablar, debemos de pronunciarnos. No tengamos temor de incomprensiones, de incomprensiones, inclusive de críticas, de críticas, no temamos las calumnias, las críticas, las persecuciones, si obramos, movidos por la verdad del Evangelio, e impulsados por el Espíritu de Cristo resucitado. Humanamente nos volvemos cómodos, silenciamos muchas injusticias que vemos, nos callamos simplemente por cuidar el puesto, por cuidar la cuchara, por no entrar en controversia con nadie. Uno descubre cuánta gente, con saña, con violencia, ataca el cristianismo y ataca la iglesia de Jesucristo. Y nosotros, por congraciarnos con alguna persona metida en el mundo, simplemente nos silenciamos o hasta le damos la razón. Los discípulos y el espíritu de resurrección, el espíritu de Pascua, nos lleva a pensar o nos debería llevar a pensar de manera diferente, a sentir que estamos llamados a anunciar la fe cristiana, a anunciar el amor de Dios, a amar la iglesia, con sus limitaciones y también con sus múltiples luces y con la verdad que la acompaña. No temamos, estemos llenos de la vida nueva del resucitado. Señor Jesús, ayúdame a descubrir que cuando estoy contigo no hay motivos para el temor. ayúdame a reconocer que el espíritu del resucitado me asistirá en la verdad que necesito exponer cuando sea presentado a juicio ante las autoridades o el parecer de los hombres. Señor, como diremos dentro de pocos días, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer más al que nos da la vida, la paz del corazón, el amor, la alegría de vivir antes que obedecer a un ser humano que puede tener cualidades pero también múltiples limitaciones como las tenemos nosotros. Señor, en nuestro mundo donde se ha vuelto políticamente correcto silenciar la fe católica, donde mucha gente practica su fe con suprema discreción por temor a ser criticada o aunque se burlen de ellos, ayúdanos a tener ese coraje de practicar nuestra fe de manera pública. Ellos fueron encarcelados, quisieron ser silenciados los apóstoles, pero fueron al templo de Jerusalén, el lugar más público de la ciudad y allí te predicaron y te anunciaron. Señor, que los falsos respetos humanos no me silencien a la hora de anunciar la vida y el amor que sólo Tú, Jesús resucitado, puedes dar a los hombres. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda darle like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saludamos desde Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes, deseándote un día lleno de paz y amor. Amén. 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 Amén.